El turno ahora es para nuestro estimado subdirector Eduardo Retamosopolo, quien se caracteriza por tener un espíritu de bailarín, juzguen ustedes. Pero qué pasos los de nuestro subdi, como es llamado por algunos de sus colegas, se nota que tiene un amplio recorrido en el mundo de la champeta. Pero como dos cabezas piensan más que una, le llegó la pareja idónea al bailarín de la noche y los dos demostraron que la música corre por sus venas.